Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Leo, no tengo cabeza pero tengo cara. No tengo brazos pero estoy en las manos. No tengo piernas pero puedo correr. Pero no significa que tenga pie. ¿Qué es? Es una controversia. Eso es una metáfora. Sí, 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 sí. Vale, amigo, última vez. Yo tengo la pista chino porque vaya a tirar. No tengo cabeza pero tengo cara. No tengo brazos pero estoy en las manos. No tengo piernas pero puedo correr. Muñeca. Pero no significa que tenga pie. ¿Qué es? Muñeca. Muñeca. No. ¿Vale? Perfecto. VIOA ¡Vamooo! Gracias.